...firme, alineando y cubriendo, un partido tan importante en el día de hoy. 2-1, ganamos. Excelente, me gusta mucho el planteamiento del profe David. En este momento, a la famosa banda Loma de Pacandil. Vamos a estar en la jugarreta hoy, porque ese es el partido para el día de hoy. No, amigo, tengo ganas. Listo. Estamos aquí en el Corozo de la 37, mis fanáticos del torino, esto está pero candente, mira, esto es lo hermoso aquí en la ciudad de Ibagué. Estamos prácticamente a lo que se viene un partido importante de millonarios. Millonarios que vienen aquí a la ciudad de Ibagué. Como visitante a ser... Bueno, vamos a ver qué pasa, porque es un equipo que viene de empatar. Viene de empatar dos veces y el Deportes Tolima tiene que ganar hoy y viene de ganar dos veces. Así que vamos para adelante. Vamos a mostrarles a ustedes, vamos a mostrarles a ustedes ahí en la candela cómo está la situación. Vamos a mostrarles detalle a detalle. Así que, follow me. Buenos amigos, ya estamos aquí en el Corozo de la 37. Estamos aquí con la gente que está en la jugada con los parqueaderos. Todo este tema de los parqueaderos, esto es viral totalmente, porque la gente está en la jugada para ganarse la monedita. Y aquí hay mucha gente que está en la jugada con el parqueadero. ¿Y qué tal? Le cobran a ustedes 5.000 pesitos, 5.000 pesitos y va a haber partido relajadito a los cascos ahí. Y tal, yo ya dejé la moto ahí y me cobraron 5.000 pesitos, uno más. Y breve, no es más. Y esta es la gente que en este momento está acá. Esta es la gente que está acá, cómo se ven las impresiones, la Policía Nacional. Miren, miren, ponle. Bien cuidado acá cómo está la Policía Nacional. Vean la Policía Nacional. Esos son los cordones de seguridad que están aquí pendientes de este partido, donde el Deporra Testolima tiene que ganar hoy. El Deporra Testolima tiene que ganar hoy. Así que vamos a estar en la jugada. Vean, prácticamente vamos a avanzar un poquito para meternos a la candela porque aquí está haciendo frío. Pero es allá, es allá. Así que nos vemos. Vamos, sígueme. Vamos, palo, muchachos. Y ya estamos avanzando. Estamos en marcha firme. Alineando y cubriendo. Alineando y cubriendo. Vamos para lo que se viene. Alineando y cubriendo es lo que se viene. Porque con el Deporra Testolima vamos a estar aquí en la jugada. Miren, esto es lo que se ve en este momento, muchachos. Vamos a empezar a interceptar la gente. Vamos a empezar a hablar con ellos. Vamos a hacer que muestra las impresiones. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede con esa vuelta. Vamos a estar en la jugada. Así que vamos a ponernos aquí de frente. Vamos a ir al frente. Bueno, muchachos. Aquí está el Deporra Testolima presente. Muy buenas tardes. Bienvenidos al estadio. Gracias por estar aquí. ¿Cuánto le parecen a este partido tan importante en el día de hoy? 2-1. Ganamos. ¿Cómo le parece a usted el funcionamiento del técnico hasta el momento del Deporra Testolima? Excelente. Me gusta mucho el planteamiento del profe David. En este momento, ojalá de pronto puede que metan a Neto Volpi. Ojalá le gustaría a Neto Volpi o a Chaverra como la vez pasada contra el América. Personalmente me gusta más Neto Volpi. Tiene más fuercita. Pero los dos, excelente. Es como más gato el hombre para ir a los balones, ¿cierto? Exacto. Exacto, pero los dos, exacto. ¿Cómo le parece la asistencia en este momento a toda la gente que está llegando para un partido tan importante? Bien, bien. Pues se ve muchísima gente. Bonito, chévere para que acompañemos todos al Deporra Testolima. Que ha hecho una campaña espectacular y merece que nosotros los acompañemos siempre. Ave María, así es que se tiene que hablar. Bueno, muchas bendiciones y gracias por estar aquí en el estadio. Gracias. Bueno, estas son las impresiones hasta el momento. Estas son las impresiones hasta el momento. 17.43, 17.43. Estamos a algo de menos de 20 minutos prácticamente ya para que se prenda la candela. Que pongas todo bueno acá. Vamos a estar aquí en la jugada. La gente está expectante. La gente está expectante. Caballero, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí en la ciudad y en el Deporra Testolima. ¿Cuánto le ponen este partido? No, yo creo que he ganado cero el Deporra Testolima. Listo. ¿Y a usted cómo le parece el funcionamiento hoy, González, con lo que se ha visto hasta el momento en este inicio de liga? Bien, muy bien, muy bien, amigo. Está jugando muy bien el Deporra Testolima. Esperamos que dé un buen resultado, ¿no? Listo, Farita. Gracias. Gracias por estar aquí en el estadio. Esta es la gente que vive y siente el fútbol. Así que ya nos vemos, ya nos vemos. Ya en este momento ya casi, ya casi inicia esta candela importante porque el Deporra Testolima tiene que ganar. Acuérdense que Millonarios viene de empatar dos veces. El Deporra Testolima viene de ganar dos veces. Vamos a poner buenos con esto. Señoras, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con el Deporra Testolima. ¿Cuánto le pone a usted ese partido tan importante? 3-1. 3-1. Bueno, ¿cómo le pareció el funcionamiento a Vic González hasta el momento? Uy, no, bastante acertado. Los cambios le han dado, han respondido en el caso de Chaverra. Vemos que hizo un gran papel y esperemos siga así. Neto golpe de Chaverra para hoy. ¿Cuál le gustaría ver, Majos? Me gustaría que le dieran continuidad a Chaverra. Sí, lo hizo espectacular la vez pasada. ¿Y cómo le parece la asistencia hoy para el partido? No, pues, por lo que vemos, hay bastante público. Esperemos que sea mucho más que contra la América. Listo, panita. Dios me lo bendiga y gracias por estar acá. Listo. Entonces, papi, aquí les presento los duros, papá. Estos son los guerreros, papá. Les los presento, vea. Bueno, papá, un mensaje para todos esos clasiqueros que no vienen sino solamente cuando juegan millonarios, cuando juegan a América, cuando está jugando con Boyacá, chico. Entonces, ¿cómo es la vuelta? Es que viajen por todos los equipos, que viajen por toda su Colombia, hijo de puta. Que viajen y viajen por toda Sudamérica. Papi, cuénteme, ¿usted ha viajado a todo lado con el reporte roto? Las canchas, todas las canchas. Eso, papi, muy bien. ¿De dónde es usted, papi? ¿De dónde viene usted? Salado de la Loma, la famosa banda Loma de Pacandí. Hermano, sosito de Eduardo. Ay, María, este manejo el duro, este manejo el duro, papi, muy bien. Papi, un mensaje para todos, un mensaje para los guerreros, para los deportes de Solima, para los guerreros del deporte de Solima. Que la buena, que sigan viajando, que sigan viajando. Nos vamos a matar con otras barras. Nos vamos a matar con otras barras. Nos vamos a matar con otras. Listo, papi, esto es lo que se ve, papá. Muy bien, papá, que ustedes son los duros, todos los guerreros, todos los guerreros. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos, seguimos, seguimos aquí. Entonces, venga, porque la situación se está poniendo, pero buena, papá, ahorita en ese estadio, ahí adentro. Va a estar buena, listo, papi, bacano, bien. Estamos en la jugarreta, estamos en la jugarreta, claro que estamos en la jugarreta, sí, señor, porque el deporte de Solima tiene que ganar hoy. Vamos a meternos un poquitico más allá en esa humared, ahí a ver, donde están los comerciantes, donde están los comerciantes, donde está la gente dura. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, a ver qué es lo que está sucediendo antes de las 18 horas aquí en la ciudad de Ibagué. Bueno, mis queridos amigos, estamos aquí en la jugada, este humo que se veía aquí atrás, no es nieve ni es nada, lo que le parezca. Es simplemente humo de la gente comerciante que está aquí en la jugada, que está en la jugarreta porque tiene que estar acá alrededor dándole vida a toda esta situación. Pero bueno, vamos a seguirle preguntando a la gente cómo está la situación, cómo le parece este importante partido. Vamos a estar en la jugarreta hoy porque tiene que ganar, tiene que ganar el deporte de Solima. Así que lo leo en la cara, comentario, es cómo les parece el partido de hoy ante un partido que, o sea, un partido donde viene Millonarios de empatar dos veces y el deporte de Solima viene con dos golpes distintos, pero dos golpes de tres puntos. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a preguntar a la gente cómo le ha parecido este importante partido para el día de hoy. Bueno amigos, ya vea, aquí se ve la parte del lateral norte familiar, lateral norte familiar donde está la gente ya lista porque el partido será las 18 horas donde el deporte de Solima va a ganar este importante partido. Tenemos harta asistencia en el día de hoy, es que necesitamos saber cómo va a estar este importante partido para el día de hoy. Así que, Javier, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en el estadio para el deporte de Solima. ¿Cuánto le pone este importante partido? Ah, bien, bien, vamos a ganar. ¿Cómo le parece el funcionamiento de David González en este momento? Está bueno. ¿Cuántos que le ponen? 2-0. Listo, así es que bienvenido, gracias por estar aquí en el estadio. Bueno, aquí vamos a meternos un poquitico aquí hacia arriba porque ya pues la gente se está golpando acá y ya nos vamos para la fila para que ustedes tengan todo el tema de la previa. Esta es la previa que les estoy haciendo, ya ahorita les voy a hacer el video, el otro video que les voy a hacer es ahí adentro en la hoguera. Estamos afuera de la hoguera, ahorita les hacemos el video adentro de la hoguera para que estemos en la jugarreta. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir aquí, vamos a estar aquí en el estadio. ¿Cómo le parece este partido para el día de hoy? No, amigo, tengo más. ¿Listo? Seguimos, seguimos, seguimos acá, seguimos acá. Bueno, entonces, ustedes ya saben, ustedes ya saben, el deporte de Tolima como sea tiene que ganar hoy, tiene que ponerse pilas porque es la tercera salida y la tercera salida tiene que ganarla. Entonces, vamos a ver qué puede suceder este día de hoy. Oyeron, buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Cuánto le ponen este importante partido para el día de hoy? 3-1, gana el Tolima. ¿Caverra o Neto Golpi? Chaverra, Charra viene haciendo las cosas bien. Muy bien, así es que es la vuelta, así es que es la vuelta. La Policía Nacional aquí presente también para todo el tema de la seguridad. Aquí voy a mostrarles a ustedes, bueno, hoy nos vamos a dar una vueltica hasta allí, ya les muestro aquí. Yo quiero mostrarles detalle, detalle, sí que síganme, síganme. Bueno, mis queridos amigos, póngale cuál la situación en este momento, esta es la fila que va para el lateral norte familiar. Esta es la fila que va para el lateral norte familiar. En este momento está la Policía Nacional, está todo el cordón de seguridad. La situación esta vez se está manejando una boleta prácticamente que es una boleta ya en físico. Para evitar la situación de lo que pasó la vez pasada, que se metieron nichas de la América, armaron la furrusca adentro. Entonces se está manejando en los puntos autorizados, como multicentro, como el tema de la estación. Sí, aquí mismo dentro del estadio venden la boleta en físico, siempre la venden una en el celular, pero está en físico. Vamos ahorita casi ya a entrar, vamos a hacer unas últimas impresiones para terminar con esta previa. Y ahorita les voy a hacer otro video en la hoguera, ya metidos, porque necesitamos saber cómo va a estar la situación adentro. Bueno, vamos con las últimas impresiones, vamos a estar aquí ya con las últimas impresiones, vamos a coger la gente de aquí, vamos a preguntarle qué le parece el partido tan importante para el día de hoy. Caballero, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en el estadio. ¿Cuánto le pone usted a un partido tan importante para el día de hoy? Gana Tolima 2-0. ¿A Chaverra o le gustaría ver a Neto Volpi para el día de hoy? A Chaverra. ¿Le gustaría ver a Chaverra? ¿Cómo le parece la asistencia del día de hoy por toda esta cantidad de gente que está llegando? Ojalá siempre fuera así. Eso es lo bonito, cada vez que siempre fuera así, no solamente que no sean clásiqueros. ¿Has visto, papi? Bacano, muy bien, muy bien. Esa es la vuelta, esa es la vuelta, mis queridos amigos. Esa es la vuelta que se ve en este momento, en this moment, in this moment. Vamos a estar en la jugada, vamos a estar en la jugarreta. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos, vamos por aquí, vamos por aquí. Yo creo que vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejarlo hasta acá. Esta ha sido la previa que les he querido hacer para saber qué piensa la gente, para saber cómo está la candela aquí afuera. Ahora, ¿ustedes quieren saber cómo está la candela ahí adentro? Claro que la vamos a conocer. Claro que la vamos a conocer, vamos a ver cómo está la candela ahí adentro. Vamos a ver cómo está la candela ahí adentro para saber qué es lo que va a suceder en ese partido tan importante, donde ese partido lo tiene que ganar el Deportes Tolima, lo tiene que ganar 2 a 0. 2 a 0 tiene que ganar el Deportes Tolima. Así que vamos a estar en la jugada y nos vamos a meter ya a la otra candela. Ya les hice este video importante donde está todo el tema de las impresiones de la gente. Vamos a España, entramos a España. Así que no olviden suscribirse a la canal, peguen a la campanita para que sean pendientes de todas las notificaciones. Nos vemos en una próxima. Así que, see you later, my friends.